Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daiminion en una historia de cubos alias Minecraft Uy, madre mía que lagazo me acaba de pegar esto Bueno, os cuento un poquito las cosas que he estado haciendo, ¿vale? Así a grandes rasgos, básicamente lo que me he creado ha sido simplemente un rail detector de esto, ¿vale? Para que cuando pase por aquí esta vagoneta, automáticamente mande por aquí detrás un pulso de redstone Que llama este dispenser y en el dispenser tengo puestos más vagonetas, ¿vale? Simplemente para no tener que estar pendiente, mientras que esto funciona supuestamente bien, ¿vale? Luego, pues por otro lado, viendo que se generan ahí los mini aldeanitos y hay veces que no salen He puesto aquí un par de dispensers con cubos de agua, ¿vale? Y he puesto por encima una línea de redstone y simplemente le doy al botoncito, espero a que salga el chiquitín Y una vez que el chiquitín sale, desactivo esto y cae, ¿vale? Y de esa forma me aseguro que el aldeano llega hasta la zona que me interesa, que es ahí abajo Que como veis, ahora mismo creo que ya hay tres pendientes de subir, o sea, un montonazo Este aldeano que se ha quedado por aquí fuera, lo he liberado yo realmente, es un farmer, ¿vale? Y está, bueno, pues encargado un poco del trabajo de esta zona de aquí, porque lo está haciendo él Mira, ¿veis? Sin prácticamente decirle nada, ya va a comprobar, quita, recoge el solito, ¿sabes? O sea, un maestro ¿Realmente me interesa que este hombre esté por aquí? No mucho, no especialmente, porque si os dais cuenta, realmente este hombre a mí no me está dando nada O sea, lo está recogiendo, lo está, o sea, digamos que se está aprovechando de mi campo de cultivo Pero, bueno, pues lo estoy utilizando un poco, digamos, como compañero Simplemente para tenerlo por aquí, mientras que él se entretiene He expandido un poquito más esto, porque fui a dar una voltecilla y, bueno, pues encontré un pantano Cogí más lily pads de estos y, bueno, pues lo he extendido un poco Y, bueno, pues por aquí tenemos ya algunos aldeanos más, ¿vale? Creo que ya son doce, ¿vale? Son ya tres filas de cubículos, tres por cuatro Y he creado esta mini mierda de aquí, que básicamente es para cargarme a los aldeanos que no me sirvan Es decir, van a llegar hasta aquí, una vez que salgan de ahí adentro Y cuando lleguen aquí, si el aldeano por lo que sea no me interesa, pues lo voy a mover a este rail Y una vez que lo mueva a este rail, simplemente lo voy a empujar, lo voy a dejar que caiga ahí adentro Y lo voy a dejar que muera, porque se va a chocar ¿Vale? Duele, lo siento, pero es así Tú deja de venirte para acá, porque ya te ha pasado antes Lo tengo que empujar un poco, tengo que ser un poco violento para que se encargue del campo Porque si no, se viene para acá y se pone un poco cariñoso a través de los cristales con el resto de aldeanos ¿Vale? Está el hombre que, a ver, tiene los brazos pegados al cuerpo, no puede darse pajas Y evidentemente pues necesita a alguien que le dé trabajo oral y se viene para acá Y bueno, pues no lo necesito especialmente aquí, lo quiero que esté por los campos de cultivo Os voy a enseñar, antes de ponerme con el proyecto que tenemos para hoy Vamos a ir un momentito a la granja de hierro para enseñaros como ha quedado esto Funciona de puta madre, ¿vale? O sea, lo de la granja de hierro es una cosa bárbara Es una cosa bárbara, lo bien que funciona Estoy súper contento, me he llevado ya todo el hierro que había, que lo dejé para enseñaros Pero al final me lo he llevado porque me estaba empezando a estorbar ya de la cantidad de hierro que había Mirad ahí a todos estos pequeños hierros Cada uno en su cubículo, ahí, dándose amor Esto lo podía haber empujado un poquito más No, no te vayas para arriba, que te conozco ¿Vale? Perfecto Bueno, os enseño esto Esta parte de aquí abajo es una zona de espera Que me he creado, ¿vale? Esto de aquí es un murete simplemente porque por aquí fuera se ponían zombies ¿Vale? Y es para que no se metan justo aquí debajo Porque si no le da la luz del sol, ya sabéis que no se queman Y es un coñazo tenerlos por ahí paseando El caso es que me he creado esta zona de espera Nada, muy sencillita Y os explico cómo funciona la parte de matar a los golem de hierro Que fue lo que nos quedó en el último episodio, ¿vale? Si dijimos que esto tenía cuatro alturas Es decir, tres de lo que es el pilar y el cuarto ya pertenece a lo que es el suelo Pues básicamente lo que esto ha sido Bueno, he puesto aquí estos slabs simplemente porque en las zonas donde no hay slabs ¿Veis? Se ven las gotitas esas Y me ponía un poco nervioso, ¿vale? Entonces para que no caigan gotas y estar viéndolas continuamente pues puse slabs Pero bueno, básicamente Si esto mide cuatro, ¿vale? Pues en el segundo nivel, ese sería el primero En el segundo nivel colocáis unos cartelitos a cada lado, ¿vale? Todo esto cubierto con cristal Y ponéis un cubo de lava Con uno es suficiente Yo tengo puesto dos, pero es uno realmente lo necesario Porque va a cubrir las cuatro plazas igualmente Bueno, los cuatro cubículos No me sale al mismo la palabra, ¿vale? Y debajo colocáis hoppers conectados unos con otros Y el último al cofre Y ya dentro del cofre vais a ver que se va a estar generando vuestro hierro, ¿vale? Entonces nada, aquí caerá el golem que será arrastrado por las corrientes Cae aquí dentro, lo quema Cae el hierro y ese hierro me lo queda Y ya está Tan sencillo como eso No sé si quedarme un momentito Pues acaso tuviéramos la suerte de ver uno en directo De todas formas es un espectáculo grotesco Se trata de ver a una criatura como muere quemada Una criatura que está destinada a defender a los aldeanos Verla como, no sé, es como muy salvaje Es la única criatura que por naturaleza propia Junto con lo que son los animales No nos hace nada y vamos nosotros y nos lo cargamos ¿Sabes? O sea, es una cosa... Pero bueno, es cruel Nah, vámonos Sé que funciona Vosotros también lo sabéis ¿Vale? Entonces nada, vamos a volver allí Porque el proyecto de hoy Es nada más y nada menos Que nuestro Zona de pesca AFK ¿Vale? ¿Qué es una zona de pesca AFK? Es una zona de pesca en la que yo simplemente dejando el botón pulsado Va a estar pescando continuamente Ya sabéis que el sistema de pesca de Minecraft Es una cosa un poco tediosita ¿Vale? Porque tenemos que andar dándole al botón, etc, etc Y hay una forma de crear una... Una pequeña granja, por decirlo de alguna forma Que dejando el botón pulsado Va a estar continuamente recortado Mira, ya ha salido por ahí el radiado ¿Veis? Y ha tirado... Ha tirado otra carretilla No debería tirar dos Eso es que tengo algo mal en el circuito Que he creado Porque si os fijáis Ha salido otra carretilla más Que se debería haber quedado allí Es como que este rail Ya directamente tira Y no debería A lo mejor debo mover todo esto Uno para acá Y dejar el rail detector Uno más aquí ¿Vale? Pero bueno Eso ya lo haré en otro momento De momento Se va a quedar así Ya lo cambiaré Fuera de cámara Porque tampoco Tampoco es que sea una cosa inmediata Ni primordial Y bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tú qué eres? Un pescador Este tío me interesa Este tío me interesa Porque tengo hilo Tengo hilo de sobra Y ya sabéis que esos son Esmeraldas gratuitas Así que Tú me caes bien Te vas a quedar en el equipo ¿Vale? Lo vamos a dejar de momento por aquí A ver qué más me ha dado Vale, ya he liberado hasta el último Atracción uno No sé Creo que eso es lure La traducción Pero bueno Vamos a hacer Aquí abajo La zona de pesca automática Aquí abajo Vale He hecho como este pequeño Caminito de bajada Y aquí va a ser Donde lo vamos a hacer Entonces ¿Qué necesitamos? Bueno Lo primero de todo Dormir ¿Vale? No queremos surprises Así que Vamos a ir a dormir En un momentito Vale Perfecto Y ahora vamos con Con el resto de cosas Evidentemente Los aldeanos que vaya viendo Que no me Que no me interesan Especialmente Los iré sacando Y los mandaré aquí A la zona esta De muerte y destrucción Y ya está Y sin miramientos Vale ¿Qué necesitamos? Lo primero de todo Vamos a colocar Aquí De esto Slabs ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno Realmente Lo que es la zona Es esta de aquí ¿Vale? Más o menos Vamos a ponerle Unos 8 por 6 ¿Vale? Es el Realmente es más pequeña ¿Vale? Pero bueno Es por darnos espacio Mientras que estamos trabajando Así que Básicamente Vamos a coger desde aquí Uno Dos Tres Un ¡Aj! Como estoy saltando Me cuesta un poquito más Pillar justo el puntito Vale Uno Dos Tres Vale Un segundito Vamos a quitar esto de aquí Que está mal puesto Evidentemente Y aquí abajo Creo que He puesto también otro mal ¿Verdad? Sí Aquí lo tenemos Este lo podemos quitar también Vale Ya está Venga Vamos a ir hacia afuera Uno Dos Tres Y a partir de aquí ya Uno más Uno más todavía Vamos a Empezar A crear Nuestro Espacio ¿Vale? Por aquí Y por aquí Incluso a lo mejor Podría Podría haberme lo llevado Uno más fuera Para que no se juntara Esto con esto Pero bueno Lo voy a hacer un poco Un poco grande Quizá de más ¿Vale? Dos Y dos Cuatro Y tres Siete Vale Realmente con siete Tengo suficiente O sea He metido uno de más Y de largo Le vamos a meter ocho ¿Vale? Más o menos Y esto ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque quiero los peces No Me dan igual Realmente El único pez Que hay Que puede interesar O ser interesante Por sí mismo Es el pez globo ¿Vale? Porque nos sirve Luego después Para hacer pociones ¿Vale? Pero ya está Creo que son Las pociones De visión nocturna Las que se hacen Con ese Pero Al margen de eso No hay nada más Que me interese Y este tipo de granja Aunque se podría construir En En tierra Al parecer Mejora su efectividad Si la construís En En zonas De agua Que tengan Aire libre ¿Vale? O sea Que haya espacio Para arriba Así que Lo más seguro Es que me tenga que salir Alguna que otra vez Para ver fuera El El Vídeo ¿Vale? Me estoy basando En Una granja Que No sé realmente Quien es el original Yo sé que la hizo Alex el capo En En la primera Serie La serie Más aburrida de la historia En la primera Hizo una de estas ¿Vale? Y bueno Pues está bien Es una granjita Bastante Bastante Normalita Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí Un cofre Un cofre Que no llego cofre ¿Verdad? Vale Genial Empezamos Empezamos bien Vamos a ver Mira Ya ha salido el otro ¿Veis? Pero sale otra Sale otra vagoneta Además No, 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 no No Mierda Ahora hay dos vagonetas Venga, rompelas Y esto es porque Yo creo que como Como la A ver Una ahí Y la otra Aquí Vale, ya está Como la carretilla lleva Se activa esto Yo creo que le da potencia Y sale ya directamente Entonces realmente nosotros Yo creo que Con que le demos potencia Solamente a este bloque Y este lo quitemos Yo creo que sería suficiente Es decir Vamos a quitar esto Y vamos a dejar solamente Uno Que sería Esta Esto sería Una normal Y esta de aquí Debería de dar potencia A este bloque Así que Vamos a poner aquí Esto Ahí ¿Vale? A ver Moves un poquito para allá Ahí Vamos a quitar Una de aquí Por ejemplo ¿Vale? Y así ya Se queda esto Montadito A ver si así No sale despedida La segunda carretilla ¿Vale? Porque yo creo que la segunda Se mueve por efecto De esto A lo mejor es simplemente Cuestión de colocar un Vamos Un repeater o algo aquí Para que Para que no salga inmediato El punto ¿Sabéis? Aquí tengo madera Si no voy a por madera Es que Gasté madera En hacer Esta bazofia de aquí Si no vamos a por madera Ya está No hay problema Ni 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 Y ya veréis Es muy sencillita Realmente Lo que pasa que Te tienes que acordar bien ¿Vale? De como De como se hace Y en mi caso Pues evidentemente La he visto Hacer un par de veces Pero Se me olvida O sea Se me olvida Súper rápido Tengo una Una facilidad Pasmosa Para olvidar cosas Que veo O sea No sé por qué Uno Y dos Dos cofres Perfecto Bien Entonces Volvemos a nuestro sitio Que es ahí abajo Ahora Luego después Le pondremos aquí Unas escaleritas O algo Tengo bloquete Sobra Entonces hemos dicho Vamos a colocar Lo primero de todo Aquí un par de cofres ¿Vale? Si lo veo bien Uno Dos Me he hecho un pequeño croquis ¿Vale? Para que no se me olvidaran Ahora vamos a necesitar Un par de hoppers Que por supuesto No me he traído Vamos a ir a por los hoppers Tengo Tengo hierro Tengo hierro Vale Vamos a fabricar Vale Por eso no me traigo los hoppers Ya decía yo Vale Un poquito más de madera Si no Necesito Cuatro más de madera Bueno No pasa nada Porque esta es parte del proceso Si lo tuviera hecho Pues evidentemente Iríamos más rápido Pero si lo tuviera hecho Pues esto perdería gracia ¿No? Porque directamente Hay algunas cosas Que sí que las tenía hechas Pero porque las tenía ya de antes No No porque las haya hecho Especialmente para Para este vídeo ¿Sabéis? Vale Necesitamos dos de estos Uno Dos Perfecto Y ahora colocamos uno de estos Colocamos la V esta Y ya tenemos Uno Dos Vale Perfecto Ya está Así que vamos a colocar Nuestros hoppers Necesito Que no la voy a llevar Encima La voy a hacer ya Porque si no Me la va a pedir ya mismo Que es una Una pressure plate De De piedra ¿Vale? Eso era Tal que así Pressure plate De piedra Vale Perfecto Y Vale La palanca la llevo De estos llevo tres Sí Perfecto Vale Reston Reston Vale Es un poco por hacer el cachondeo Vale Vamos a ver Desde aquí Necesito un hopper Que apunte a este Apretéis el shift Y otro que apunte a este Encima de esto Vamos a colocar la pressure plate Shift Y ponéis la pressure plate Justo encima ¿Vale? A partir de aquí ¿Dónde tengo mi esquema? Por aquí está Vale Necesitamos un bloque de construcción Aquí detrás ¿Vale? Y necesitamos un pegotillo de reston A ver Tal que aquí Vale Por aquí vamos bien Más elementos Cristal Necesito cristal Para colocar aquí encima Uno Y dos Vale Perfecto Entonces A partir de aquí Necesitamos colocar Bloques de construcción En todo este lado En todo este otro lado Necesitamos un repeater El repeater ese Creo que venía aquí Voy a comprobarlo ¿Vale? Para no equivocarme Pero creo que venía aquí detrás Un segundo Vale Esto es maravilloso Porque me he puesto a mirar Lo que tenía que poner Y mientras tanto Me han llamado por teléfono Y bueno Pues básicamente De lo que he mirado Tengo solamente Parte en mi mente Bueno Vamos a coger este muro ¿Vale? El murete Lo vamos a colocar En este sitio ¿Vale? Se va a quedar tal que ahí Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser colocar aquí Un bloque de construcción Vamos a colocar aquí Un repeater ¿Vale? Un repeater Mirando hacia ese bloque Le vamos a mover Los ticks Al máximo Y ahora desde aquí Vamos a coger Otro bloque de construcción Si soy capaz Vale Perfecto Y Ahora hay que sacar Desde este punto ¿Vale? Todo esto son bloques Hacia acá Hacia acá Hacia acá ¿Vale? Y ahora vamos a colocar Otro repeater Aquí abajo Si mal no recuerdo También con cuatro Y ahora desde La hitbox De esto Vamos a ver Tenemos que sacarlo Hacia atrás Espérate Este creo que va arriba No abajo Este creo que va arriba Un segundito Voy a comprobarlo Pero juraría que sí ¿Eh? Vale Vale ya está Esto No es exactamente Así Esto que pasa por aquí detrás Es un bloquecito de redstone Hacia esta zona ¿Vale? Lo he hecho Uno más Más pequeño Lo que me interesaba Porque aquí es realmente Donde Donde tiene que ir el repeater O sea el repeater Se va a quedar aquí También a cuatro ticks Esto se va a quedar Por aquí arriba Pero esto de aquí abajo Va a ser redstone ¿Vale? Así que Hay que moverlo todo Un poquito Simplemente Un segundo Que lo edito Vale ya está Este bloque aquí Simplemente lo quitamos Y aquí debajo Es donde tenemos que poner La redstone Para vosotros Esto va a ser Un inmediato ¿Vale? O sea Lo vais a ver todo de seguido Pero para mí Ay mierda Que movido esto Para mí Está siendo un poco caos Tío ¿Pero qué haces? Poniendo la idea arriba Bueno y al final Vamos a tener que colocar ¿No? Pero vamos Que no es exactamente Hasta aquí ¿Vale? A ver Desde aquí Vale perfecto Ahora sí Aquí Aquí Y aquí Vale Entonces Nosotros tenemos aquí Nuestra zona de espera Aquí falta otro bloque ¿Vale? Aquí es donde va a estar el agua Etcétera ¿Vale? Está explicado tal cual Y tenemos toda esta zona de aquí A partir de aquí Nos tenemos que pasar Ya a esta zona Esto va a tener aquí arriba Bloque Aquí es donde va a ir La La wire ¿Vale? O sea El trip wire Este es que No sé exactamente Como se llama El gancho de cuerda ¿Vale? El gancho de cuerda Va a haber un gancho de cuerda aquí Y otro gancho de cuerda aquí En esta zona aquí Es donde vamos a colocar Esta trampilla de hierro Tal que hay ¿Vale? Y aquí Es donde vamos a Soltar el agua No pongáis el agua Si no habéis puesto La trampilla de hierro ¿Eh? O sea Porque si no La vais a liar Pardísima Voy a ir a dormir un momentico Para que no se nos genere Por aquí Nada indecente Fijaos Ya ha salido por ahí Ha salido eso No sé si hay aldeano O no hay aldeano Ahora lo Ahora lo comprobaré Porque Una de estas dos carretillas Mira ¿Veis que? Están estos dos Bueno pues aquí debería haber Otro aldeano más Salgo y entro ¿No? No funciona exactamente Todo lo bien que me gustaría A mí el sistema este De hecho juraría Que esto ha saltado Y el aldeano Se ha ido a parla Uno Y dos No lo sé tío O sea Esto Evidentemente aquí Ha hecho Ha hecho un extraño Tendré que revisar El sistema este Para que esté Un poquito más Más equilibrado Porque no sé Que ha sido De ese aldeano Venga Vamos a seguir Para adentro Y soltamos Ya está Ahora como veis Estoy Haciendo ocho cosas Al mismo tiempo Y lo que no sé Es esto entonces Porque se ha activado Ha tenido que salir Algún aldeano Se habrá tenido que ir A algún sitio ¿No? Digo yo Míralo El puta Vale que estaba No, 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 no Para afuera Dios Todas las carretillas Que van ahora para allá Mira Tres carretillas ¿Sabes? Que es una coña Hemos pasado tres veces Por el mismo sitio ¿Qué creemos que hacer? Esto es así Bueno Por lo menos Ya tengo fuera Fuera del mecanismo Una Dos A los aldeanos Vale Y esta Ahí Vale, es que tiene que estar ahí Como un poquito metidita en la tierra Si no No termina de funcionar Todo lo bien que debería Por cierto Me estoy muriendo de hambre Vamos a comer Ya está Vale Vamos a continuar con esto Bien, entonces Una vez que Tenemos esto Esto por cierto Lo podemos Lo podemos cerrar Tal que así Vale, vamos a subir por aquí Que aquí no desconectamos nada Eh Cubo de agua Vamos a coger un cubete Llego desde aquí Llego Madre mía Que arte Pero que arte Vayo, que arte Vale Ahí se queda esto Y ahora lo que nos hace falta Es con un poquito de hilo Vamos a conectar esto De aquí Ahí Vale, ya está Ya está conectado todo Queda aquí en el centrete Bien, que es lo que ocurre Que ahora nos falta Otro poquito más de redstone Vale De mecanismos De redstone Entonces, ¿qué vamos a hacer? No Dame eso Ahí Vale Vamos a colocar aquí Uno Ya sé Normal y corriente Vale Y vamos a pasar por aquí Por todo esto Redstone Vale Y esto va a venir Hasta aquí Y pasando por aquí encima Vale Y ahora aquí Vamos a colocar Una antorcha De redstone Vale Vamos a coger esto Y ahora se va Si está todo bien Se debería volver loco el sistema Vale Va a empezar A moverse todo De una Así como 800.000 veces ¿Veis? Ahí está Esto indica Esto indica que está Todo correctísimo Bien Entonces ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a colocar Esto realmente Está aquí Yo creo que Esto lo he colocado además Ahí Vale Perfecto Vamos a colocar Una lever Aquí Y vamos a parar el sistema Vale Perfecto ¿Veis? Ya se ha apagado todo Entonces cuando nosotros Vayamos a utilizar el sistema Tenemos que activarlo Y luego después ya Ponernos a pescar Vale Simplemente Entonces lo iréis por ahí Que suena todo el ruidaco Que hace la maquinaria esta Así que Voy a ir a la casa A por la caña Y vamos a probar Este sistema Tan maravitupendo Que tiene una pinta Asombrosa Vamos a ver Bueno ya Pues no tengo yo ya aquí Para recoger Pallo Vamos a ver Ya provisto Voy por allá Por cierto Podría plantar a los lados Esto va a ser yo creo De los siguientes proyectos Lo que pasa es que Voy a tener que ir a por slimeballs Yo creo que vamos a hacer Un capítulo un poquito De investigación O vamos a ir a ver un poquito Porque llevamos bastante tiempo Por esta zona Y no estamos viendo El barrio negro Así que Vamos a ir a ver un poquito Que más cosas hay Que os he cogido Un stack completo Tío Perfecto Vale La caña Estaba aquí ¿Verdad? Aquí Irrompibilidad uno No es que sea la leche Pero Algo es algo El otro me daba una De atracción Que también está bien Creo que ayuda a pescar Más rápido Vamos para allá Y va a ser la primera vez Que pesque en Minecraft No os lo vais a creer El sistema de pesca normal Sería darle aquí Vale Y veis que sale Y ahora está cuestión de esperar Y cuando esto Hace su efectito Pues supuestamente Lo recogemos Y ya está Bien Ese es un poco El sistema de pesca Entonces ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que ahora nosotros aquí Simplemente Vamos a dejar El botoncito apretado Esto se queda ahí arriba Y esto supuestamente Va a estar pescando Automáticamente Simplemente con darle un click Vamos a ver Si el sistema funciona Que por cierto Esperar así Es un poco estúpido ¿No? O sea Voy a meter un corte Y ahora os enseño Lo que vaya pescando Vale Ya ha sonado A ver un segundito A ver como Como dejo de pescar Ahí perfecto Esto ha sonado Y el rollo está En que va a haber veces Que pesquemos Vale Y por la cercanía Lo recojamos nosotros Y veces que Automáticamente Caiga a nuestro sistema Vale ¿Esto se está moviendo ahora? No se está moviendo ¿Verdad? A ver Ahora se está moviendo Todo esto Perfecto Pues sale Hay que pillar Ahí perfecto El sitio En el que se queda Enganchado Así que a esperar A ver si hay suerte ¿Veis? Ya he hecho Ya he hecho ahí algo Chasquido de cuerda Tal Vale No se si lo he recogido yo O habrá caído al cofre Y esto es un poco ¿Veis el burbujeo ese? Eso quiere decir que ha pescado algo Y esto está continuamente aquí pescando Nosotros ya no tenemos que hacer nada más Simplemente le hemos dado un clic Y nos olvidamos Y si tenemos suerte Pues pescaremos Mending Ya veis que la Mientras tanto La caña evidentemente Se está rompiendo Pero como es una caña Que la he conseguido Con encantamiento Simplemente por Por un tema De un aldeano Pues esto es simplemente Cuestión de dejarlo aquí Un tiempecito No se si Está saltando Lo que es el mecanismo Pero no estamos cogiendo nada Que puede ser ¿Vale? Porque entre todo junto Aquí se debería ver Alguna historia ¿Veis? No está recogiendo nada Se debería ver por aquí algo Pero bueno No toda la PC funciona Ya sabéis como es esto Así que Bueno pues esto es un poco El episodio de hoy Explicaros como funciona La trampa de hierro Los cambios que le he hecho Al tema ese De los aldeanos Y montada del pescamatrón Este Que es el nombre Que le dio Alex En su día Que por cierto De momento No estoy pescando una mierda Pero bueno A ver si hay suerte Nos vemos En el próximo episodio Chao chao ¡Gracias!